Recordando a los millones de trabajadores y obreros que a través de la historia han luchado en muchas partes del mundo y de nuestro país para lograr mejores salarios, con condiciones laborales más justas y niveles de vida digna, se conmemoró el Día del Trabajo con desfile y ceremonia cívica en el Estadio San José del Cabo 78. Más de 1.500 trabajadores de los sindicatos centrales y obreros de San José del Cabo participaron en el tradicional desfile contando con la presencia de los sindicatos de burócratas de la Croc, CTM, músicos, gazonómicos, electricistas, sector salud y Telmex. A pesar de que no tuvimos un apoyo inmediato, a pesar de ir con uniformes arrugados, a pesar de no poder bañarnos algunos, ahí estuvimos siempre atentos, vigilando la salud de nuestra población y así seguiremos siempre, es el compromiso nuestro. Comunidad y el derecho de hablar, presentes.